Hace días perdí en alguna cantina La mitad de mi alma más el quince de propina No es que sea el alcohol la mejor medicina Pero ayuda a olvidar cuando no ves la salida Hoy te intento contar que todo va bien aunque no te lo creas Aunque a estas alturas el último esfuerzo no valga la pena Hoy los buenos recuerdos se caen por las escaleras Y tras varios tequilas las nubes se van pero el sol no regresa Sueños y habitación frente a un hotel de carretera Y unas gotas de lluvia que guardo en esta maleta Retan por el colchón de mi cama ya te siedita Es la mejor solución para el dolor de cabeza Hoy te intento contar que todo va bien aunque no te lo creas Y aunque a estas alturas el último intento no valga la pena Hoy los bellos recuerdos se caen por las escaleras Y tras varios tequilas las nubes se van pero el sol no regresa Y tras varios tequilas las nubes se van pero el sol no regresa